Oración para sanar el corazón roto Amado Arcángel Rafael, sana mi corazón de los dolores del pasado. Permite que vea con misericordia a todo aquel que me haya lastimado o a quien yo haya lastimado. Permíteme entender con amor que el pasado ya no existe y que solo debo recordarlo con gratitud. Que tu poderosa luz verde esmeralda sane desde hoy para siempre mi corazón para así renacer de nuevo al amor. Gracias, gracias, gracias.